Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de todo el mes de julio. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver las mejores jugadas, supuestamente profesionales, también de gente de a pie como nosotros, que no somos tan buenardos como estos. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo. ¿Eso? No lo estoy entendiendo muy bien. ¡Ah, quieren coger un arma! Supongo que será una VP. Si están gastando tanto tiempo tiene que ser una VP. No jodas. ¡No la puedes! ¡La ha cogido! ¡Estoy flipando! Era un AK al final, pero hostia, es un AK para los CTs de puta madre. Creo que es la primera vez en mi historia que veo recuperar un arma en esa posición. ¿Vale? Jugando perfecto. O sea, ya no van a mirar triples por el hecho de que, claro, está gastando tanto tiempo en limpiar otras zonas que ni mucho menos cuando han hecho el fake se pensaba que iban a estar ahí. Muy, muy buena jugada. Tiene aquí un pixel este hombre para un humo. Ese es un one way. Van a entrar por larga y ese es un one way. Hechos no le van a ver ni de coña, tú. O sea, tiene la crosshair distinta cuando lanza granadas el tío, ¿eh? Como estáis viendo. ¿Vosotros también hacéis eso de cambiar la crosshair dependiendo para qué? Pero es la primera vez de nuevo que veo este one way. Por lo tanto, otra cosa que estamos aprendiendo y esto me hace muy feliz. Y ese es el Molly de Jax que yo no tenía ni puta idea que si sea Damanix era. Que está en la puerta, pero no te quema, chicos y chicas. Por lo tanto, el enemigo cree que has moleado esa zona. Por lo tanto, puedes pusear y te esperan ellos, como veis, con el ángulo cogido. Vale. En este caso tenemos a Brolan, jovencísimo jugador de Fnatic. Y ese humo, si no me equivoco, por donde iba destinado va para palas, ¿no? Por donde estaba mirando. Vale. Pues no iba para palas. Pues no iba para palas. Me descojono. Estoy flipando. Pero como... O sea, se ha tirado el luma así mismo a CT para que no le limpien y dejase un one way. Estoy flipando. Hostia, si estoy reventando el vídeo, like. Pues eso... Ah, eso me lo sé yo. Si ese es un pixel de estas, ya me la sabía. Lo vimos en un vídeo de Reddit. Y es que no te limpian ahí. Estás en una posición muy, muy alta. El Prime ni de coña está. Y por lo tanto, Dox está haciendo a todos sin problemas. Encima puede verlos perfectamente muchísimo antes. Eso me ha molado. Guau, ¿eh? Hemos empezado muy fuerte. Vale, jugadores de Face en este caso. ¿No? Pasamos al de Spirit. Vale. Ah, eso lo recuerdo. Vale, es una jugada larga. Esta es una jugada larga. Que como veis, el jugador de Spirit tiene limpia la bomba de B. Pero va a ir a la bomba de A. O sea, es una puta locura. Porque es que le da la vuelta. Los jugadores de Face dicen, vamos juntitos. Yendo a la bomba. No está aquí. Rodeamos y vamos a la otra. Y el jugador, como veis, el entrenador de Face. Rayadísimo diciendo, pero vamos a ver este tío. ¿Dónde coño está? Y ahora, claro, los jugadores de Face se dan cuenta. Que nos está plantando aquí. Entonces tienen que ir corriendo a la bomba de A. Y aquí, la suerte que va a tener Sidi. Es que va a coger corta. Justo vienen los 12 integrantes de Face por ahí. Y aquí lo tiene. Esta jugada es muy buena, tío. Es muy, muy buena jugada. Por parte del jugador de Team Spirit. Kenny lo celebra, como veis. A mí me hace muchísimas gracias a los profesionales. O sea, yo creo que eso es algo que te piden. Que cuando hagas una jugada buenísima. No hagas ningún gesto. Es como que lo hicieras todos los días, ¿sabes? Queda como el más chulo del barrio. Le tiran doble molly. Le ha tirado doble molly. Muy, muy buena jugada. Muy buena jugada de Dren. Qué puta locura, tío. Le tiran el doble molly para que no pueda salir ni de coño de ahí. Vale, este es el caster. Vamos a ver qué es lo que hace. Ah, porque va a saltar. Me cago en mi puta vida. Sabía que estaba Nice a punto de tirar wallbang. Yo pensaba que era la típica que se tiran justo cuando explota para salvar el arma. Pero no ha sido. Estoy flipando. Me encanta. Me encanta aprender tanto, tío. Sobre todo, espero que vosotros estéis como yo. Muy bien, Sirson. ¿Quién se la lleva? ¿Sanji o Sirson? ¿Qué pensáis? ¿Sanji sigue pensando que está en corta? ¿A quién le espera? Toma. Toda luz. Encima en toda la boca, tío. Le ha jugado súper, súper bien. Claro, ahí cuando te deja de fuese a la bomba, te deja ríjala a todo, tío. Vale. Esta posición es muy cerda. Pero Elite se la espera. La posición más cerda de la historia y se la espera. No me puto jodas, tío. Vale, ese si no me equivoco. Es James. Y bueno, lo pone ahí. Joder de Virtus. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ver. Y encima, Otaku. Le gusta Goku Ultra Instinto. ¿Lo va a volver a hacer? Me descojono, eh. Aprovecha la flash para que no lo oigan. Se sube ahí. Que yo personalmente no tenía ni idea que se podía subir. Ahora se mueve mejor que Shakira. Y vamos a ver cómo acaba esto. Me gusta. Bueno, aparte tiene... ¿Es este Naruto también? Si no me equivoco. Yo dije Naruto. Me quedé por la parte de Jirachi llorando y poco más. Vamos a ver. Él se lo espera en corta. O sea, yo creo que él 100% dice va a venir a corta, pero vamos. Acaba de oír una flash por mercado. Pero no se huele el baiteo. De locos esta jugada, eh. Muy, muy bestia. ¿Y veis? Se arrasca la oreja. Esto lo hace todos los días, parece ser. Es que yo flipo con esta gente. En fin, sigamos viendo. Vale. Vamos a ver. Supongo que es una jugada por parte de... De los CTs que llevan todos. Ah, porque van a plantar abajo. Y aún se pensaban... Está mal acuerdo, también esta la vimos. Los jugadores de Vitality que se piensan que... Como veis, aún siguen ahí, eh. O sea, Beat está flipando porque Beat dice... Más o menos creo que van a estar por aquí. Se va a encontrar todo el pastel. Ahí lo tenemos. Es que el sonido de la bomba de Nuke está bastante, bastante jodida. Y bueno, aquí Electronic, que también espotea a Sox. No puede acabar con él, pero acaba con el de cielo. Taibu. Y ya aquí, que los jugadores de Vitality quieran correr. Pero es que Navi es un cazador. Van puto volando por el servidor. Vamos a ver ahora, porque empiezan a ser el Pro League, ¿no? Dentro de muy poquito. Vale, este tío supongo que será típico youtuber porque tiene ahí promoción. Va a meter el wallbang. Más abajo de lo que yo esperaba. Supongo que será más abajo porque se esperaba que el tío estuviera agachado anclándole, si no me equivoco. Volvemos a tener a Doc. Este tío es Jesucristo. Jugó una vez con él en un torneo que nos invitaron. Y es que literalmente carrilio. Era demasiado bueno, tío. Vale, dos CT. Vale. Ahí le tienen. Va a plantar. Veinte segundos. Pues le queda un uno para dos. Quince segundos. Quería plantarla, pero no le dejaba el juego. Típica. Vamos a ver cómo decide jugarla. Pues ahí lo tienes. Es el peor call de la historia porque dice, quizás hay alguno detrás, no estoy seguro. Mira y está. Pero si no está, le quieres matar. Así que por lo tanto, cada vez que deis un call, por favor, hacedlo seguro. Y así tendréis más posibilidades de ganar la ronda. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo. He aprendido una barbaridad. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.